El día que deje de existir Lo haré rugiente y silencioso Como la ola rompiente que se pierde en la arena Pero mientras me sigas amando Seguiré viviendo en ti Y cuando esté en tu olvido Naceré en tus entrañas Para cuando me des a luz El día que deje de existir